Muchas gracias por seguir sintonizando nuestro canal, mirando y compartiendo nuestro contenido y por suscribirte, si aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo, espero que estéis bien y que Dios los siga bendiciendo grandemente, ya sabéis que tenemos proyectos en mi canal tenemos el proyecto de costura, tenemos la operación del niño doña Francis que tiene una hernia en su parte genital y necesita ser operado, también estamos con el caso de esta madre que ha perdido a sus dos hijos en un accidente en Estados Unidos y necesita ayuda para poderles dar una santa sepultura en el Semillero Guatemala y así que si vosotros queréis ayudar en estos casos podéis escribirme en mi whatsapp que aparece tanto al principio como al final de mi video ya sabéis nuestro lema, más alegría, menos tristeza, más positivismo, menos negativismo y seamos constructores y no destructores en nuestra sociedad y hoy si nos vamos ya al lío de lío, como suelo decir, agárrense que vienen curvas y curvas muy pero muy peligrosas Karina, orgullosa, cuenta que fue el amante de Wilder y lo dice con mucho orgullo y nos inmuta e incluso nos cuenta y nos relata intimidades que ambos tuvieron miren, les voy a decir una cosa, es verdad, Karina es libre, puede hacer lo que quiera con su vida, con su cuerpo y puede estar en la cama con quien le dé la gana pero si él lo hace público después que no venga de digna porque al hacer pública sus intimidades sin ningún pudor se ha convertido en un personaje público y por ende los demás tenemos la potestad de hablar con respeto y educación eso sí, siempre lo voy a decir y siempre lo voy a mantener hay que hablar con respeto y con educación ¿por qué? porque al final y al cabo yo siempre digo Karina hace alarde hoy dice que el otro se aprovechó, que no sé qué, que no sé cuánto hija, si tú te vistes con él, estuviste con él, pues ya estuvo yo no sé qué tanto saca con andarlo gritando a los cuatro vientos o a quien está tirando en directa no sé por qué ya te habla, ya ha metido hasta la lucha y que yo digo qué vela tiene ella en el entierro pero en fin, yo no voy a discutir ni me voy a meter en eso porque ya sabe que yo, como siempre digo yo simplemente soy un medio yo les voy a poner el video donde ella cuenta donde ella relata y donde ella lo dice sin ningún pudor y sin ninguna vergüenza que es su vida, correcto que con su vida ella puede hacer lo que le dé la gana, correcto ahí nadie está diciendo nada pero que tiene que ser prudente en algunas cosas yo lo digo, ¿por qué? porque al final lo grabado queda grabado y al final ella es madre, tiene hijas y esas niñas van a crecer pero no vamos a hablar de los menores simplemente es un consejo y vamos ya con esa frase que quiero que se haga viral y famosa y como decimos nosotros ¡corre video! dice, vamos a ver vamos a ver ay, muy rápido pasa claro, el chisme te hace ganar sí, eso me hacía ganar eso me hacía ganar cuando estaba en vivo chapín y por eso hice muchas cosas por eso cometí muchos errores dice, tu dolor que nadie te ayudó como, igual como a Kaylee con coche no, la verdad que no la verdad es que yo no tengo envidia de eso porque yo también tengo y al menos yo tengo bueno, porque mi papá me lo ha regalado en otra gente, ¿verdad? yo tengo también mis cositas no crean de que porque me dieron trabajar ahí y haciendo todo ese vergueo que yo le hice caso por unos cuantos que tales a ese buitre ¿verdad? entonces, y porque fui amante de buitre porque sí fui amante de él y eso es lo que le duele que yo lo haya destapado que fui amante de él y dice que de otra persona fue que yo fui, no hombre que no embarré a otra persona sino que fui de él y igual este texteaba ay, ya me corté este texteaba a él él me quise poner trampas texteando de otro teléfono de otro teléfono texteándome eh, haciéndose pasar por otra persona pero fue con él la verdad que fue con él que la lucha está por dinero con buitre y quién no va a estar por dinero con este monstruo mucha quién no va a estar por dinero acaso qué bonito es güey ni bonito ni ya saben lo que la experiencia que yo pasé que pu chicas con una persona así con un hombre así solo por dinero está uno hola, hola hola, salud claro que sí no saben que habéis escuchado el vídeo cómo os quedáis cómo os quedáis ahí que ya está relatando toda que dice sí me metí con Wilder hice esto él después me quiso poner una trampa que no sé qué que no sé cuánto que aquí que allá es que yo me quedo sorprendido no porque sea santo y purita no porque ya sabéis que estamos en pleno siglo XXI y hay cosas que uno ya no se tiene que sorprender ni admirar pero si no porque es que lo que no me gusta Karina que después ella misma se contradice después ella misma está exigiendo un respeto que ni ella misma se da como persona yo siempre he dicho el respeto no se obliga el respeto se gana no se exige yo no puedo obligar a alguien que me respete cuando ni yo mismo me respeto ni cuando yo mismo me doy mi lugar estoy hablando poniendo un ejemplo vale no deben estar diciendo Mario no sé qué yo estoy poniendo un ejemplo porque a mí me gusta hablar y decir las cosas muy claros y directos ya sabéis que a mí no me gusta andar con rodeos yo si tengo que decir algo lo digo sin ningún miedo sin ningún temor sin ningún pudor ¿por qué? porque las cosas hay que hacerlas y hay que decirlas bien porque las cosas están para que para que se digan bien las cosas para que están para realizarlas bien ¿por qué? porque no nos podemos quedar como yo digo con la con lo justito ¿por qué? porque al final y al cabo yo digo lo hecho hecho está Karina no se puede retroceder el tiempo ni se puede vivir de lamentaciones bien que estuviste con él la tenga grande pequeña curva lo que sea que tú entras en detalles que yo en ese aspecto digo yo bueno sobra pero es ella es su vida y es ella lo que lo cuenta si tanto asco te daba ¿por qué te metías con él? porque yo si soy mira yo si a mí una persona no me produce agrado ¿yo por qué me voy a meter? ¿yo por qué voy a tener relaciones sexuales con esa persona? no se supone que el sexo tiene que ser un acuerdo mutuo y tiene que haber no sé atracción digo yo digo yo verdad pero como al final cada uno queda con su vida lo que le dé la gana en ese aspecto tampoco vamos a ahí opinar tanto pero es que miren al final les voy a decir algo al final es contradictorio muchas cosas que dice Karina porque al final dice no yo nunca me metí con Wilder dijo al principio luego aceptado dijo no eso fue cuando yo no estaba con Marvin que no sé qué que no sé cuánto no que yo mandaba a Marvin para que le saque pruebas al otro porque lo he denunciado que no sé qué que no sé cuánto y están en un dime y direte y al final yo siempre he dicho están en una guerra absurda en una guerra mediática absurda porque es que al final están saliendo tantas cosas a la luz que al final la gente ya puso en el ojo tanto en la W como en Karina y al final hemos visto que uno tira pruebas la otra dice una cosa y así sucesivamente yo como siempre digo aquí no hay ningún ganador aquí solo hay perdedores que Karina dice tiene su canal de YouTube perfecto que va a tener suscriptores correcto que va a tener vistas correcto pero al final ella tiene que poner en una balanza que tanto le va a compensar estarse humillando y denigrando como mujer porque Karina si no cuenta intimidades si no cuenta esto si no cuenta lo otro no interesa y eso hay que decirlo y es una realidad porque Karina se hace viral porque Karina está allí porque está en una pelea con Wilder porque está contando cosas y porque está diciendo que va a acabar con ese canal y que va a desenmascarar a la W por eso es que atrae suscriptores por eso es que atrae vistas y por eso es que la gente está pendiente pero media vez ella cuente todo de que va a tirar Karina de que va a tirar de Kaylee como está haciendo hoy correcto porque hoy está tirando de Kaylee porque ha visto que ya lo otro ya suena mucho a chamusquina y entonces que ha dicho vamos a tirar de Kaylee la voy a atacar etcétera etcétera pero al final no se da cuenta que la que está quedando mal la que está quedando en ridículo con esas actitudes es ella misma porque en un principio dijo que ella no le interesaba la vida de Kaylee que ella nunca iba a hablar de Kaylee porque la vida de Kaylee es de ella y la vida de ella es de ella pero al final vemos las contradicciones de ella que está hablando de Wilder y como sabe que ella lo de Wilder ya tiró muchos cartuchos y entonces la gente espera cartuchos nuevos entonces está y va a la yugular contra Kaylee pero le está saliendo el tiro por la culata porque ella esperaba una mayor aceptación que las personas se iban a suscribir que las personas le iban a seguir que las personas le iban a decir wow wow aplauso aplauso pero está viendo de que Kaylee todavía sigue teniendo mucho apoyo fuerte un team Kaylee muy fuerte y muchas personas que la están apoyando así que yo mi humilde consejo que le diera a Karina que de verdad se pusiera a trabajar con Marvin en vez de estar atacando y yendo a la yugular por Kaylee es mi opinión vale así que nada cuídense mucho suscríbanse ya sabéis que también tengo otro canal que aparezco como soy mario07 vale soy mario07 aparece el logo es mi coronita y todo eso vale así que podéis suscribiros a mis otros a mi otro canal bendiciones y a suscribiros es Gracias.